Esos ojos tienen algo especial Me llenan de vida y de felicidad Perder tus ojos mirándome Yo quiero intentarlo Estar contigo por una vida al completo Y no pienso en lo que digan Porque yo te quiero a ti Y no debo nada a nadie Porque te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Al final acabé encontrando algún amor que se nota Te diría que ahora estás volando Y con la nube se brota Mía, mía, eres tú, eres tú Mía, mía, eres tú, eres tú Tus labios me vuelven loco Y tu forma de caminar Tu sonrisa por las noches Tus ojos al despertar Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Tu cuerpo, tu alma Todo de ti Me gusta todo de ti Cuando estás en la cama Miramos las series hasta la mañana Comemos, cenamos, de vuelta a la cama Intenté muchas veces y no salió nada Te quiero conmigo todas las mañanas Y no pienso en lo que digan Porque yo te quiero a ti Porque yo te quiero a ti Y no debo nada a nadie Porque te lo dejo a ti Porque te lo dejo a ti Porque te lo dejo a ti Al final acabé encontrando algún amor que se nota Te diría que ahora estás volando Y con la nube se brota Mía, mía, eres tú, eres tú Mía, mía, eres tú, eres tú Al final acabé encontrando algún amor que se nota Te diría que ahora estás volando Y con la nube se brota Mía, mía, eres tú, eres tú Mía, mía, eres tú, eres tú Mía, 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 mía Gracias por ver el video.